hola bueno en este vídeo te voy a enseñar a coser a mano con punto atrás para que después lo puedas aplicar a distintos proyectos en caso de que no tengas máquina de coser es el mismo punto que se usa para bordado lo que vamos a hacer es enhebrar una aguja con hilo de coser y le vamos a hacer nudo a uno de los extremos no a los dos o uno solo yo lo voy a mostrar con bastidor para que se vea mejor pero en realidad vos lo vas a usar directamente para coser los extremos de lo que tengas que coser entonces voy a ir con la aguja de atrás para adelante y lo que voy a hacer es lo siguiente voy a ir en vez de ir hacia adelante voy a ir hacia atrás ahí lo voy a hacer bien grande para que se vea bien y en el mismo paso voy a entrar más adelante donde está el hilo para que las puntadas me queden parejas voy a procurar que el hilo quede en el medio entre donde entró la aguja y salió la aguja igual no se va a ver porque esto va a quedar adentro pero igual está bueno saberlo por si lo quieres usar para bordar una vez que hice mi primer puntada lo que voy a hacer es voy a ir hacia atrás y voy a entrar en el mismo punto exacto donde terminó el punto anterior y voy a avanzar también procurando que me quede el hilo en el medio entre donde entró la aguja y salió la aguja de nuevo bueno esta es una puntada que se usa cuando no tienes máquina de coser y quieres coser es una puntada súper reforzada y no se te van a desarmar los puntos del lado de atrás queda así una vez que terminaste vamos a ir para atrás y lo que vamos a hacer es hacerle un nudo para que esto quede bien reforzado y no se salga entonces lo que voy a hacer es voy a dar la vuelta por la aguja con la aguja por atrás del hilo y voy a sostener el punto bien abajo ahí con el dedo voy a tirar así el puntito me queda bien abajo y ahí recién lo puedo cortar si quiero le puedo hacer otro nudo por las dudas no lo cortes bien al ras por las dudas que esto después por ahí se va a lavar y demás y se puede salir entonces siempre dejarle una colita por las dudas para que no se salga